Amigos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más a Conexión Talentos, el programa que el Centro de Medios Audiovisuales y Bienestar Universitario tienen para todos ustedes y en donde resaltamos los valores de los grandes, gran colombianos, de esos talento poli, gente 100% ADN poli. El invitado de hoy, ustedes lo conocen muy bien, es una persona muy querida por todos en la universidad, una persona que trabaja en el CMA, una persona que nos ha ayudado a todas las áreas y en todos los momentos, en nuestros eventos, en todas las actividades que realizamos. Siempre presentes y ahí está firme en ese equipo maravilloso que es la gente del Centro de Medios Audiovisuales. Mi invitado de hoy, Eduard Hernández. Eduard, muy buenas noches, bienvenido a Conexión Talentos y qué gusto tenerte con nosotros esta noche, Eduard. Juanca, muy buenas noches, buenas noches para todos. Aquí toca hacer varias cosas a la vez, pero bueno, muchísimas gracias por la invitación, mucho gusto. Pues yo estoy muy contento de tenerte aquí además, Eduard, porque hoy estamos estrenando muchas cosas. Siempre la persona que está con nosotros detrás de toda la producción de este programa es nuestro querido Andrés Pilonieta. Hoy Eduard lo está haciendo absolutamente todo. Es el entrevistado, es el productor, es el organizador, es la persona que está detrás de la cámara, está ponchando los videos. Está haciendo absolutamente todo. Desde que es el hombre orquesta esta noche. Se va a lucir. Muy bien. Tocó hacer todo hoy, pero bueno, gájese al oficio. Toca siempre estar ahí pendientes de todo. Bueno, aquí hay muchas personas en la Universidad, Eva, que te conocen, como decía yo en la presentación, que te apreciamos, que te queremos mucho y que sabemos de todos los talentos, de todos tus hobbies, que te hemos acompañado en todos estos años, desde que eras estudiante hasta hoy día que eres un realizador, un editor de video de nuestra institución. Pero empecemos a hablar un poquitico de tu familia. Tú tienes un padre paisa 100%, paisa y una mamá 100% llanera. Y tú naces en Melgar, Tolima. Ustedes viven en Melgar, Tolima. Háblame un poquitico de Don León y de la señora Rogaliza. Háblame de esa familia tan bonita. Bueno, mi familia, una gran familia. Lo son todo para mí. Claro, mi papá, paisa, se vino de Medellín cuando era joven. Toda una historia ahí chistosa porque él entró al ejército. Mi papá entró a prestar servicio militar en esa época, pero cuando entró, él se vino como a escondidas porque venían unos amigos de él cuando hicieron como el reclutamiento. Y él dijo, no, yo no me voy a separar de mis amigos. Entonces se vino con ellos ahí como escondidas y cuando llegó a la base militar de Tolimaida, como escondido, se hizo pasar por otra persona que tenían ahí como en la lista. Y bueno, ya él estaba ahí, entonces les tocó como dejarlo. Entonces aprovecharon, dijeron, bueno, uno más y se quedó ahí. Hizo todo su servicio. Después entró a la escuela de suboficiales del ejército. Empezó a crecer, ir avanzando en el ejército. Y en esa época conoció a mi mamá. Conoció a mi mamá. Mi mamá estaba en esa época visitando a una tía, que ella era esposa de un militar, viviendo allá en la base militar. Y mi papá, pues no sé, la vio, se enamoró. Mi mamá hermosa, preciosa, divina, pues obviamente fácilmente mi papá se iba a enamorar, se iba a tragar de ella. Y empezó una relación muy bonita. Nací yo, se casaron, me tuvieron a mí. Después tengo dos hermanos, dos hermanos menores, Dambián y Sergio. Ellos están ahí como, somos como seguiditos. Y pues vivimos juntos casi toda esa época, viviendo en la base militar entre Melgar, Tolemaida, Girardot, como toda esa zona. Y muy bonito, muy bonito la familia. Tú lo decías, tú tienes dos hermanos. A Damián, que tiene 34, y tienes a Sergio, que tiene 30. También es diseñador gráfico. Y tu otro hermano, Sergio, trabaja con la Defensoría Civil, con la Defensa Civil. Es una profesión y un trabajo maravilloso de velar por el bienestar de muchas personas, de gente. Es un trabajo duro y es un trabajo, como digo, maravilloso. Sí, efectivamente, mi hermano menor, él siempre quiso ser militar, siempre quiso estar en esa vía militar. Él es, mi papá es paracaidista, es instructor de paracaidismo militar. Lo fue casi toda su época en el ejército. Y mi hermano menor siempre estuvo muy pegado a él. Era como el más pegado a él en ese tema. Pero por temas de salud, como que en el ejército siempre estaban buscando gente un poquito más fornidita. Él era fornido, pero era gordito. Entonces, como que no logró entrar en esa época. Y bueno, fue pasando el tiempo y al final se pasó como el tiempo para poder entrar al ejército. Y mi papá, cuando se pensionó, se pensionó del ejército, empezó a trabajar en la defensa civil. A él lo contactó un conocido, un amigo, el director de la defensa civil, y le dijo que si quiere trabajar ahí con ellos. Mi papá empezó a trabajar ahí. Y mi hermano menor encontró como esa parte de la vocación, como de ayudar, de servir, de colaborar en temas, por ejemplo, de rescate, de apoyos, bueno, todo eso. Y entró a la defensa civil también. Y mi otro hermano, Damián, él es diseñador gráfico, trabaja independiente, tiene varias cositas por ahí de proyectos con bastante gente. Entonces, es muy chévere también. Él también fue como por ese hilo que por ahí se me fue despertando a mí en una época interesante también de los medios. Claro. Bueno, ¿y tú cómo eres como hermano mayor? Alcahueta. No, igual yo siempre, cuando estaba pequeño, digamos que nosotros siempre estuvimos juntos. Nosotros éramos como, hacíamos parte, o éramos la mitad del equipo de fútbol de, de, como el colegio, de, de, de nuestra, allá donde vivíamos en Telemaida. Entonces, los chicos siempre nos llamaban a nosotros para jugar con ellos. Entonces, estaba mi hermano menor, Checho, digo Checho, él era el arquero. Después estaba mi otro hermano Damián, que él era un James, literal. Y después estaba yo, que a mí me decían que yo era el palomo surreaga. Algo así en esa época, que porque era así, el negrito, grandecito, flaco, que hacía los goles. Entonces, con ellos siempre fue una relación muy bonita en el deporte. Ya después fuimos creciendo, la colaboración que tuve con ellos y siempre estuvimos juntos. Y ha sido siempre una, una relación bonita, chévere. Igual siempre. O sea, uno pelea por cosas, se disgusta, pero lo importante era que siempre, algo, una filosofía que teníamos siempre con, con mis papás y mis hermanos era que nosotros nunca nos podíamos ir a acostar, a dormir, estando peleados o estando disgustados. Siempre teníamos que solucionar los problemas que tuviéramos antes de irnos a dormir o si no, 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 no dormíamos tranquilo. Entonces, esa fue nuestra filosofía y sigue siendo toda la vida. Qué bonito. Bueno, y Sergio era muy apegado a tu papá. Es muy apegado a tu papá. Tú eres apegado a tu mamá. Yo, sí. Digamos que mi mamá, por lo que ella siempre me ha dicho, que ella sufrió mucho conmigo de pequeños. Porque claro, cuando yo nací, era una época complicada por el tema de mi papá, que estaba en el ejército. Entonces, mi papá, a pesar de que estaba en el ejército, tuvimos la oportunidad de que no viajara tanto, de que no saliera tanto a terreno, a misiones, cosas. Tuve esa, como esa ventaja que pudiera estar ahí con nosotros, pero mi mamá siempre estuvo muy, muy pendiente de todo, como casi todas las esposas de los militares o policías acá en Colombia, que son las amas de casa y están ahí a más de todo, literal. Entonces, claro, yo crecí un poco más apegado a mi mamá. Mi papá, siendo paisa y siendo militar, igual él siempre fue muy, muy tranquilo. O sea, no, mucha gente me pregunta, ¿su papá que era militar no era bravo, no era regaño? No, mi papá, un ser humano muy tranquilo, muy cordial, muy persona. Y nos educó de esa manera. Yo crecí viéndolo, viendo su ejemplo, entonces crecí de esa manera y viendo el ejemplo de mi mamá. Entonces, soy un poquito más pegado a mi mamá, pues por muchas cosas, porque uno siempre va a ser consentido por la mamá, pero pues ha sido como el crecimiento. Sí, bueno, y tú tenías esa vocación de la vida militar, porque cuando tú eres niño, o sea, tu primaria, tu bachillerato, tú lo haces en el colegio, en el liceo militar Francisco José de Caldas de Ptolemaida. Hiciste toda la primaria y tu bachillerato en un colegio militar, o sea, que tenías el gusto también. Sí, el gusto. Digamos que uno cuando estaba siendo un peladito chino, uno con todos los compañeritos, estando en el colegio, aprende muchas cosas y ve muchas cosas. Precisamente ahí está el tema, porque yo estando en el colegio a mí me gustaba mucho el tema del ejército, como también me gustaba mucho el tema de la medicina. Muy pocas personas saben que a mí el tema de la medicina me gustó muchísimo tiempo, y en mi cabeza siempre estuvo como el tema de que en algún momento de pronto yo podía haber estudiado medicina. El tema de las matemáticas ya eso era otra cosa aparte que ahí sí ya imposible, pero estando en el colegio uno veía muchas cosas del ejército, pues todos los días uno escuchaba helicópteros, entrenamiento militar, polígono, cosa aquí y allá, gente uniformada. Entonces yo aprendí todo, todo relativamente referente al ejército sin estar en el ejército prácticamente. Entonces cuando ya crecí, ya empecé mi cabeza y mis ideas empezaron a expandirse y empecé a visualizarme de otra manera. Ahí fue cuando ya entré a la banda de música. Esa fue una de las cosas que yo siempre dije que una persona que cojo un instrumento nunca va a tocar un arma. Entonces eso se me quedó a mí en la cabeza y yo desde muy pequeño empecé a molestar con el teclado, hacer música, pues música no, hacía ruido, con la guitarra y ahí en adelante fui como como creciendo con ese tema musical también y me empecé a alejar de la idea del ejército. Pero terminaste tus estudios primaria, bichillerato en el colegio militar. ¿Cómo fue esa experiencia de estar allá? Era un colegio mixto, ¿no? Pero en el CAR, en Tolemayla, Tierra Caliente, ¿cómo era esa experiencia de haber pasado por esa escuela? Muy divertido, muy chévere, digamos que ahí es cuando uno dice que las mejores épocas que uno puede vivir en la vida siendo joven, pequeño, chiquitín, va a ser la del colegio y más si uno tiene como como la oportunidad de estar en un buen colegio, en un colegio donde relativamente crecí con mis hermanos, o sea, estuvimos desde el prekínder hasta ya los últimos grados. Crecimos ahí, es más, muchos directivos y rectores se fueron antes que nosotros de ese colegio, o sea, ese colegio ya no era Francisco José de Caldas sino Francisco José de Hernández o alguna vaina así de los hermanos de Hernández, podría haber sido. Pero entonces fue muy chévere, muy divertido, los compañeros que conocíamos, nosotros siempre estuvimos, como decía, y compañeros llegaban y se iban, llegaban y se iban porque muchos eran hijos de militares, entonces llegaban un año, dos años y se iban, cambiaban de ciudad, lo bueno era que era mixto, había también posibilidad de que personas de otras, de Melgar, de Girardot, gente civil, no solamente hijos de militares, podían estudiar en ese liceo, podían estudiar. Entonces conocieron gente de muchas partes, de todos los estilos y fue muy divertida esa época. Claro, y estás en una región muy bonita, como decía anteriormente, pues estás en Torema y estás en Melgar, hace parte de ese hermoso departamento que llevamos en la sangre, que es el Tolima, tú eres 100% tolimense. 100%, digamos que un 99%, porque, claro, nací allá, me crié allá, con sus costumbres, con su gastronomía, impresionante la gastronomía tolimense, a mí me encanta el tamal, la lechona, o sea, es impresionante lo que uno consigue allá, los mangos, yo crecí, o sea, mi casa siempre siempre estuvieron los árboles de mango, o sea, en el patio de la casa habían tres árboles, al frente de la casa habían cuatro, entonces uno salía, encontraba mangos, jugo de mango, postre de mango, todo mango por todo lado, mamoncillos, mangostino, o sea, mucha fruta de esa zona, y pues crecí con todo eso, con su gastronomía, con su ambiente, yo recuerdo mucho, a pesar de que era caliente, nosotros en la parte de Tolimaida era una meseta, sí, era como la parte más alta, entre Melgar, Girardos, Nilo, era la meseta de Tolimaida, y recuerdo mucho que había una zona que le llamábamos el hueco, que era como el abismo que había, por lo que era meseta, entonces era un abismo, y recuerdo mucho que cuando yo vía la época de lluvias, siempre se venía como la neblina, no sé por qué, pero bueno, venía neblina, y tapaba toda la meseta, entonces uno podía salir a las cinco de la tarde, seis de la tarde, iba a ver todo como en esas películas de horror, como Silent Hill, bueno, todo eso, veía un osito nublado, y era, y eso me quedó en la cabeza, porque entonces salíamos con los compañeritos en cicla, a molestar en la calle, eso era otra cosa, que un Tolimaida podía salir a la calle a cualquier hora, y pues no pasaba absolutamente, de pronto lo mordió un perro, por ahí a uno, pero de resto no pasaba nada más, entonces esa fue una época muy bonita en esa zona, además que cuando tenía la banda de rock, yo bajaba, y tocaba alrededor, o sea, Melgar, Girardot, Nilo, Ibagué, tocaba con la banda de rock, en esa zona, entonces pues, era muy chévere, y el ambiente, muy chévere. Agírate, todo es de una niñez, una adolescencia feliz. Totalmente feliz, gracias a Dios, y sí, gracias a todo lo que se presentó en esa época. Las ventajas de vivir en una ciudad pequeña, en un municipio que no es tan, no es una capital con tanta, tan metrópoli, ¿no? Sí, un pueblo, un pueblo, Melgar, o sea, mucha gente dice, no, pues es que Melgar siempre lo han tenido como, como en el ideal de ir a pasear, o sea, en mucha época era ir a pasear a Melgar, ahorita ya la gente va. Todavía el programa de los fines van a bajar. Sí, o sea, es como lo más económico ir a Melgar y ir a piscina y ya, el club militar, o bueno, uno va al río y bueno, todo el tema. Y es algo curioso porque, es más, hace unos cuatro años, tres años, no voy por allá, o sea, la última vez que fui fue hace como dos, tres años, pero entonces sí, o sea, igual esa zona muy bonita, la parte del río, del río Sumapaz, que queda por ahí, que queda ahí como separando toda esa región. Es más, es muy chistoso porque pueden decir que yo, yo pude haber nacido en la frontera, entre Cundinamarca y el Tolima, entonces, unos pueden decir que soy de Cundinamarca, otros que soy tolimense, pero yo me considero tolimense 100%. Claro, es que la gastronomía, la cultura, la idiosincrasia, como dice el rey, es la tierra donde nacemos mucho, pero nos criamos pocos. Sí, señor. Tolima. Así es. Bueno, es una región muy bonita, pero bueno, eso de que tú llevas como tres años sin ir, se debe a que tus papás se erradicaron ya hace como diez años en Villavicencio. Sí, ya se debe bastante, mi papá se pensionó, ellos estuvieron, antes de mi papá retirarse, estuvieron un año en Guatemala, en la embajada de Guatemala, mi papá año, fue como un año después de yo venirme de Tolimaida para Bogotá, que fue a estudiar. Esa época, ellos estuvieron un año allá, yo estuve acá un año solo estudiando, demostré la responsabilidad que hay que tener uno viviendo solo, entonces, cuando regresaron, se fueron a vivir a Villavicencio, porque pues mi mamá es como por allá de esa zona, entonces, ella, ahí es donde yo digo, ella sí es llanera, porque ella es de Orocueca Sanare, y es del llano llano, entonces, por ejemplo, hay gente que pelea y dice, no, pero es que él es de Villavicencio y llanero. Bueno, puede que sí, pero Villavicencio ya hace parte, es como un barrio más de Bogotá, o sea, está de pie de monte llanero, hasta ahora está empezando el llano, pero bueno, esa es otra, para contar más adelantico. Claro que sí, bueno, cuando tú terminas tu bachillerato, tú tienes muchos jóvenes, las personas que te conocemos sabemos que tienen muchos jóvenes, que los desarrollas, que los mantienes y que son unos jóvenes maravillosos, de los cuales vamos a hablar, pero vamos a ir empezando así como es el cuento, vamos por partes, porque cuando tú terminas tu bachillerato, tú empiezas a estudiar, haces estudios en diseño gráfico, estudios en ingeniería de sistemas, estudias muchas cosas, pero es cuando te dedicas a la música, tú creas tu banda de rock, ya no te estás hablando de eso, pero ahora sí, cuéntanos bien cómo es esa historia, tú cómo llegas a la música, cómo llegas a formar una banda de rock, y todos los que te vemos, pues, de rockero no tienes nada, no tienes pinta de rockero, pero eres amante del rock puro, ¿cómo es esa historia? Bueno, es un decir, ¿no?, el rock puro, pero digamos que yo empecé en el colegio, obviamente, uno en el colegio siempre, cuando empieza el tema de que hay los grupos musicales, entonces qué, para hacer las lúdicas y no sé qué, y los festivales, empiezas a hacer unos grupitos, entonces, yo empecé en la parte de la guitarra, empecé con la guitarra, yo tocaba guitarra, tocaba porque interpretar fue ya muchos años después, tocaba, como a los 8 o 10 años, ya después, ya en la banda, dijimos una vez, bueno, vamos a hacer algo para presentarnos en el colegio, en esa época que hacía como las batallas de bandas, nos presentamos en el colegio, yo me acuerdo mucho que ese día el baterista que teníamos no pudo, no pudo ir, y me tocó a mí dejar la guitarra y sentarme en la batería, y el vocalista cogió mi guitarra y empezó a tocar, entonces yo dije, mira, tan chévere la batería, y me quedé un tiempito en la batería, ya después efectivamente dije, no, pero es que la batería está uno muy atrás, dije, no quiero estar más adelante, entonces ya volví a la guitarra, entonces ya intercambiaba entre guitarra, bajo, yo tenía una, la banda que creamos, eran dos metaleros, o sea, metaleros, que era el bajista, unas personas impresionantes, también tenía a uno que era el vocalista, el manciera, o sea, a hacer de cuenta, el vocalista de nanitos verdes, pero más chistoso, y el baterista también que teníamos, era un pelado impresionantemente hábil para la batería, o sea, era un chinito que, impresionante, y pues nosotros fuimos como creciendo así, fuimos creciendo con la banda, fuimos como mostrándonos afuera, en Melgar, Girardot, o sea, tampoco salimos mucho de esa zona, porque pues digamos que era donde nos pagaban, podíamos ir a tocar los bares y nos pagaban, entonces era bueno cuando pasaba eso, yo recuerdo mucho un concierto que hicimos en el parque central de Melgar, hicimos un concierto en un diciembre, ninguna banda quiso ir a tocar ese día, ningún grupo musical, nadie quería tocar en el parque, porque decían, no, pero es que hay el parque de Melgar, que eso, que nos va a ver, que no sé qué, y ese parque se llenó ese día cuando salimos a tocar nosotros, no nos conocían, pero la gente empezó a escuchar que había un grupo de música tocando y sonaba más o menos bien, y se empezó a llenar el parque, entonces fue algo muy bonito, muy divertido, por ahí tengo unos videos, están como en YouTube, pero bueno, son videos muy viejitos de ese día, y efectivamente, el rock a mí me empezó a apasionar, empecé a conseguirme CDs, yo, es chistoso porque yo empecé, como creo que muchas personas, esto nunca lo había dicho, yo empecé escuchando Bass Street Boys, en Sing, grupos de ese estilo, porque eran las boy bands, porque empezaban a sonar en emisoras, y por ejemplo en esa época tenía los 40 principales, la mega, perdón, la mega, era la emisora que más llegaba allá, y ponía mucho ese estilo de música, ya después conocí Radioactiva, cuando conocí Radioactiva, ya empecé a conocer más grupos, grupos de rock, rock, y me empezó a apasionar el tema del rock, y también estuve en esa época, para que más creciera eso en mi mundo, en mi vida, fue cuando trabajé en la emisora, en la emisora del ejército, en Colombia Estéreo, que ahí aprendí muchísimas cosas referente a todo esto de los medios, fue como el impulsito que necesitaba yo para saber qué quería hacer en la vida, y yo tenía un programa de rock, se llamaba El Túnel del Rock, y ahí empezaba a poner rock, musiquita chévere que empezaban a pedir, y bueno, ahí fue cuando me di cuenta que más o menos podía funcionar, algo para todo este tema. ¿Cuál fue el éxito, la canción que más te pedían y que más interpretaban ustedes en esa banda? Nosotros hacíamos covers, obviamente, efectivamente, en muchos grupos, de Bon Jovi, en rock en español también, en hitos verdes, como decía yo, teníamos covers de bandas de punk, Blink-182, Offspring, ya era rockcito, o sea, de todo, de todo nosotros tocábamos, pero la que más nos pedía, uy, es que eran muchas, pero de pronto las que más nos sonaban chéveres eran las de Blink-182, que era esa banda de punk rock que había en esa época, y eran como las más fáciles de tocar, digámoslo así, relativamente, entonces siempre Blink-182, entonces hágale, listo, empezamos a tocar, de pronto las de Green Day, canciones de Green Day también, y yo era como que les llevaba como la idea de meter canciones de grupos conocidos, porque muchos de ellos les gustaba, como decía, eran metaleros, era chistoso, porque unos metaleros, o sea, literal, con pinta de metaleros, y yo, que era un poquito más neutral, entonces se veía un poco dispareja la cosa, pero cuando ya empezamos a tocar, ya se notaba que, pues sí, había ahí un poquito de acople y de estudio. Qué chévere, mira que hay muchas cosas que las personas que nos están viendo, muchos estudiantes, graduados, funcionarios de la institución, cosas que no sabían tuyas, estamos conociendo a tu familia, a quienes les enviamos un saludo desde Bogotá, desde Conexión Talentos, que ellos están allá en Villavicencio, están conectados, viendo este programa, entonces saludamos a tus papás, a tus hermanos, a todos tus amigos que te están viendo, un saludo especial del Politécnico Gran Colombiano, y estamos, como decía, conociendo cosas tuyas, porque pues, estando allá en Melgar, fuiste locutor de radio, tenías tu programa en la emisora del Ejército, hiciste tu banda de rock, estudiaste, como decía, tenías estudios en sistemas, en diseño, muchas cosas, pero llegaba el momento de tomar una decisión, una decisión radical en tu vida, tú dices, me voy a Bogotá a estudiar, ¿cómo tomas la decisión de voy a dejar la emisora, dejo mi banda de rock, dejo todo y me voy para Bogotá y te vienes solo a una ciudad tan grande como Bogotá, venir de un pueblo, de una ciudad pequeña, venirte para la Gran Norbe, ¿cómo fue ese cambio, Eduardo? Bueno, la decisión fue tomada en una época que mi papá, pues obviamente ya me empezaron a preguntar qué yo quería hacer, y fue cuando yo obviamente estaba con la idea de entrar al Ejército, muchos de mis compañeros querían entrar al Ejército, pero a mí no, no, había algo que no me, no me, no me atraía tanto hacia el Ejército, entonces, estando con la emisora, estando con todo esto, yo una vez vine aquí a Bogotá a acompañar una amiga que se iba a matricular, y me dijo, ven, ella vivía también dentro de Mayda, entonces yo vine a Bogotá porque yo venía a mirar el tema de universidades, pues para ver qué había, qué podía estudiar, yo entré a la universidad un poquito tarde, yo me gradué el colegio, y estuve unos tres años con la banda de rock, con la emisora, bueno, toda esta historia, estudiando otras cosas, y cuando yo decidí venir a Bogotá a buscar universidad, me encontré con esta amiga, y ella me dijo, ven, acompáñame, que me voy a, voy a pagar el semestre, ella iba como a pagar el tercer semestre, algo así de la universidad de ella, yo le dije, bueno, listo, vamos, vamos, te acompaño, subimos al poli, ella me dijo, ve, vamos, una universidad es el poli, ella estaba estudiando el tema de aerolíneas, creo que es, aerolíneas, y yo llegué al poli, y yo dije, o sea, a mí cada vez se hizo, o sea, hizo, qué es esto, yo había visto, yo había mirado otras universidades en Bogotá abajo, y no es por ganar aquí puntos ni nada, pero, o sea, yo había universidades abajo, y yo decía, yo no, soy capaz de meterme en un salón, en un edificio, ahí como un claustro ahí, que escucho ruido de carros, ruido de pitos aquí, la gente, o sea, no, y llegué al poli, una tranquilidad total, visualmente muy bonito, y efectivamente ese día, precisamente ese día, estaban grabando aquí una novela, un seriado que hacían, no me acuerdo bien cuál era, si Francisco el matemático, alguno de esos, alguno de esos estaban grabando acá, y claro, yo vi grúas, vi cámaras, vi gente de producción, vi, o sea, actores, actrices, yo decía, oiga, esto está muy chévere, y como yo ya tenía un alguito por ahí que me picaba de la música, de la radio, yo le dije a ella, venga aquí, enseñan esto, ella me dijo, sí, claro, si quieres, vamos y preguntamos, efectivamente fuimos y preguntamos, y estaba medios audiovisuales, costaba, en esa época cuando entré, como 3 millones de 600, 3.500, algo así del semestre, y yo, ah, no, me alcanza, me alcanza, entonces llamé a mis papás y les dije, pa, vean, está esta carrera, qué les parece, será que sí, será que no, igual estaba la plata, gracias a Dios tenía la plata para eso, para otra cosita más, también estaba averiguando cosas por allá abajo, de lo que decía yo, de medicina, lo tenía muy escondido yo, creo que ni mis papás sabían que yo quería estudiar medicina, no sé si hoy se están enterando, pero entonces, claro, yo dije, bueno, está la plata, bueno, vamos a ver, entonces yo les dije, después a mis papás les dije, vean, déjenme probar, déjenme probar un semestre de esta carrera, a ver qué ocurre, y si pues me va bien, pues sigo, si no, pues me rebusco otra vez la plata y pues me meto en otra carrera, y efectivamente llegué, me matriculé, y ya estoy aquí desde el 2008, hasta el día de hoy. Te enamoraste del pole en medios audiovisuales, y es la realización de tu vida como profesional. Es la realización como profesional, yo no me veo, aunque aún sigo viendo las series de medicina, todas las series de medicina que hay por ahí, me gustan muchísimo, yo no me veo como en otra carrera, en otra área, como en otro, ser profesional en otra cosa, o sea, no, los medios para mí han sido como, como eso, ese punto de, de tranquilidad en este mundo, en este universo, no sé, o sea, para mí los medios lo es todo, lo es todo, está la música, está la imagen, el video, no sé, tengo como esa cosita ahí, que hay veces que uno dice, estoy aburrido de mi trabajo, muchas veces uno dice eso, y sí, claro, uno hay días que está estresado, que pasan cosas y uno, no quiero ir a trabajar, pero ese no quiere ir a trabajar, no quiere decir que no quiero ir a trabajar en lo que hago, sí, sino que, sí, uno a veces está... Sanir, el transporte... Exacto, pero estar en los medios es muy divertido, y más ahora, que pues he podido, he logrado estar como en una, en unas situaciones en las que puedo ayudar y enseñar de cierta manera también a chicos que están como en ese mismo proceso. Tú ayudas mucho, de hecho, ese ruido que ustedes escuchan de fondo, que están martillando, se oyen voces, es porque al lado del lugar donde en este momento está Eduard, hay un estudio de televisión, en donde están en una clase, están en una producción en donde Eduard los apoya, los ayuda mucho, como todo ese equipo, repito, maravilloso del Centro de Medios Audiovisuales, están allá pendientes de apoyar a los estudiantes que están en su formación. Bueno, como estudiante, ¿qué es lo que tú más recuerdas del poli, como estudiante? Como estudiante, lo que más recuerdo del poli, algunos profesores, algunos profesores que ya no están, recuerdo, tengo una anécdota muy chistosa, y es que precisamente, acá en el Centro de Medios, yo recuerdo mucho un día, yo llegué a pedir unos equipos, como cualquier estudiante, primí paro, y venía a pedir yo una cámara, un trípode, algo muy básico para hacer un ejercicio, y me atendió una persona aquí del Centro de Medios que quiero mucho, y ese día me atendió, están por ahí trabajando ahorita, entonces esa persona me atendió y me trató, no me trató mal, de pronto ese día estaba un poco estresada, brava por algo, y me trató muy seriamente, muy seria, entonces yo me, claro, yo me puse triste ese día porque yo te oprimí paro, yo dije, ¿cómo me van a tratar así? Yo siendo, pues, tabrón estudiante, no tenía en consideración, pero entonces, claro, conocí a esa persona, conocí a personas del Centro de Medios que fueron como entrando en mi vida, y me hicieron crecer de muchas formas también, lo que ya había aprendido cuando era estudiante, digamos que cuando conocí a la gente del Centro de Medios, siendo estudiante, y después cuando entré a hacer como monitorías y todo este tema, es una gente impresionante, o sea, la gente del Centro de Medios, de todas las áreas del poli, pero el personal del Centro de Medios es una gente que de corazón uno puede decir, es un equipo con el que uno puede contar a muerte, lo voy a decir así, o sea, gente que lo puede sacar a uno de cualquier aprieto y siempre está uno ahí, ellos están pendientes de uno en cualquier situación. Sí, eso, como tú lo dices, es un grupo de personas, ustedes son muy unidos, tienen un trabajo muy bonito, porque hay personas maravillosas, está nuestro amigo Freddy, está Fernando, está Juan Carlos, está Pilo, o sea, es un grupo natal y a todas estas personas que tú nombras, que son personas que se preocupan por el bienestar de los estudiantes y apoyarlos, y de verdad que no solamente los estudiantes, sino nosotros, todas las diferentes áreas de la institución, pues nos vemos muy apoyados por ustedes, siempre, siempre con una sonrisa, con un comentario amable y con un apoyo incondicional, por ejemplo, uno trabajar con Freddy, trabajar uno con todos, todos ustedes, con nuestros amigos de cámara, todos, todos, que son un equipo maravilloso, yo los admiro, los respeto y los quiero muchísimo a todos allá. Bueno, Eduardo, entonces llega el momento en que te gradúas, tú te gradúas profesional en medios audiovisuales, recibes tu título, ya tienes una experiencia y tienes mucho, mucho ganado, y te ofrece, te llega la oportunidad de quédate en el poli, tú ya eras monitor, ya vienes trabajando y sigues haciendo carrera en el poli. Sí, yo recuerdo mucho esa época porque yo, claro, cuando entré como monitor, entré como monitor en la sala de edición, postproducción, y fue cuando ya dije, oiga, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero hacer, y entonces yo estaba terminando las prácticas, estaba terminando las prácticas en la policía, yo estaba haciendo prácticas con la policía aquí en la estación que queda aquí bajando, ahí con comunicaciones estratégicas, hice ahí como las prácticas, y un día me llamó Pilo, no sé, no sé si él se acuerda, fue Pilo o Fernando, no me acuerdo quién fue, los dos, y me llamó y me dijeron que yo qué estaba haciendo, qué iba a hacer, porque, claro, ya había sido monitor acá, ya conocían más o menos cómo trabajaba yo, entonces yo les dije, no, pues, lo que ustedes digan, entonces ahí fue cuando me dijeron, no, pues, traiga su hoja de vida, vamos a mirar aquí alguna opción y todo el tema, entonces ellos fueron metiendo, esa época también había un señor llamado Danilo, que estaba como en esa época también, entre todos ellos, creo que cuando yo llegué aquí, habían hecho un consenso entre varios editores, los que estaban en esa época, Arturito, estaba el mismo Johncito que está todavía, y como que todos dijeron, no, sí, Eduardo, Eduardo es chévere, tráiganlo, entonces entré como temporal, entré como temporal a quedar en la sala de postproducción, y ahí me fui quedando hasta que ya después se dio la oportunidad de tener un contrato ya indefinido, estar juicioso, recuerdo mucho una vez que yo dije, me van a echar, ese día yo dije, no, ya hasta aquí fue todo, porque Pilo me había encargado un trabajo, como que iniciando, o sea, como que de prueba, yo sigo diciendo que lo hizo fue de maldad, y me encargaron un trabajo y yo tenía que editarlo y llevarlo a un hotel, un evento, un hotel por allá en la Sien, en la Siento Algo, y entonces yo estaba viviendo en el norte en esa época, por allá por Colina Campestre, y yo vine al Poli, edité el video, y lo dejé aquí para que se lo llevaran al evento, y yo me fui para mi casa el otro día, yo estaba en mi casa, cuando Pilo me llamó el otro día, pero en berracadísimo, que usted qué hizo, que no sé qué, o sea, la vacía del siglo, y yo, no, yo me puse de todos los colores ese día, yo estaba en la casa, yo ahora qué hago, que no, que el video no sirve, que no sé qué, me hace una cosa impresionante, y yo salí de mi casa casi que en chancla, o sea, yo salí de la casa para venirme hasta el Poli, ese día, a revisar el video y volverlo a llevarlo, lo cogí, lo guardé, lo que me conocí, algo así, y lo llevé al hotel donde estaban ellos, cuando llegué, estaban todos toteados de la risa, estaba Freddy, Fernando, Pilo, o sea, todo el combo estaba ya toteado de la risa, y claro, verme a mí así tan asustado y todo, entonces, ese día, aprendí una lección importantísima de las muchas que, no es por aquí por echar flores a mis jefes, pero ellos, ellos dentro de todo siempre dejan lecciones, sobre todo en este proceso y cosas que ellos ya han vivido en muchas situaciones y que, pues, uno hasta ahora las está empezando a vivir, y un consejo que me dejó Pilo en esa época fue que revisara hasta tres veces algo antes de entregarlo, o sea, después de ese día, yo cualquier cosa que haga, tres, cuatro, cinco veces, me voy, me tomo un juguito con galletas, vuelvo, vuelvo y lo reviso, y ahí sí lo entrego. Eso me quedó marcado de por vida. Claro, y es que trabajar en el CMA tiene una exigencia, ¿no? El trabajo, por ejemplo, de Daniel con su cámara, de John en sus estudios de sonido, de Freddy también, al frente, de todas las responsabilidades que ustedes tienen de esto es grande, ¿no? Y que con el tema de la pandemia, pues, se les ha incrementado el trabajo y han tenido que reinventarse para seguir ofreciendo el mismo servicio con la misma calidad, llegar a todas las áreas de la institución, a los estudiantes, seguir con el apoyo, pero, pero completamente reinventarse, ¿no? Desde el CMA. Es un trabajo bastante dispendioso. Totalmente, además que aquí trabajan, por ejemplo, en el almacén de fotografía trabajan chicas con nosotros, está Liliana, está Jasney, está Yaris, está, tenemos una editora que es Joana, Joana Murcia también, y están ellas y uno siente todos los días, yo siento un respeto impresionante por ellas, porque ellas tienen sus hijos, sus familias, y tienen una forma tan profesional y tan berraca, o sea, diría yo, algunos han ya estudiado también aquí en el poli, se han graduado del poli y siguen trabajando en el poli, desde ahí del almacén de fotos y son personas increíbles y yo les tengo un respeto impresionante. Claro, todas ellas, la misma Natalia, que es una pieza clave en todo lo que es la producción del CMA, Natalia es a quien le mandamos un abrazo y un beso especial a todas las niñas del CMA, que son maravillosos. Yo le digo a Natalia, siempre que puedo hablar con ella, yo le digo a Natalia, usted es la que me pone trabajo, ella es la que organiza la agenda aquí de casi todos. Ella es el motor central de todos ustedes, hemos dicho Pilos y Natas se vuelve loco, entonces él lo reconoce. Más o menos, va por ahí la cosa. Sí, sí, sí. Bueno, yo decía en la presentación del programa de Eduard que tú eres una persona de muchos hobbies, tienes muchos hobbies y que todos los trabajas, los desarrollas, los vives intensamente. Ya nos hablaste de tu pasión por la música, que te llevó a hacer una banda de roba, a tener tu propio grupo, a hacer muchas cosas, pero hay otro hobby que muchas personas en la universidad lo conocemos, lo admiramos y que de pronto hay muchas que no lo saben y es tu afición y el profesionalismo que tú tienes en la fotografía. Tú eres un mago de la fotografía. Eres excelente y eso te aprovecho para decirlo públicamente y te felicito porque la fotografía para mí que me gusta tanto, yo no soy nada fotogénico, pero me encanta tomar fotos y que me tomen fotos y salen fotos, ¿no? Pero eso es un arte, la fotografía es un arte y tú lo manejas excelente. ¿Cómo nace ese gusto por la fotografía, Eduard? Gracias, no, pues digamos que siempre ha estado ahí algo, sí, pero yo me empecé a dar cuenta, por ejemplo, cuando yo decidí meterme en algo de temas de redes porque pues uno tenía el Instagram a los inicios y uno tenía un Instagram con tres foticos y algo muy básico ahí, como por tener Instagram, entonces un día de la nada yo dije, bueno, voy a tomar una foto, a mí siempre me han gustado el tema de los celulares, de la tecnología, entonces yo dije, bueno, pues voy a tomar una foto con este celular que compré, me gustó mucho, tomé la foto y la subí y tuve algunos likes, yo dije, hey, chévere, tomé otra foto, subí y tuve otros likes y yo, oiga, esto está como interesante y empecé a subir un día solamente fotos de paisaje, foto de, o sea, ustedes ven mi Instagram y si hay una foto donde aparezca yo, estoy por allá, súper lejos y está el paisaje, entonces empecé a subir un día fotos, empecé a subir un poquito a fotos, a alguna gente le empezó a gustar, me empezaron a seguir, no soy, no tengo los seguidores, tengo, sí, ahí, o sea, eso no es nada, no es nada comparado a lo que de verdad gente que hace fotos chéveres puede llegar a tener en Instagram, pero no puedo negar que sí me gusta y sí me gustaría, ojalá poder llegar a subir más porque, porque desde que empecé con el tema de celulares, todas las fotos que están en mi Instagram, todas han sido hechas con celular solamente, ninguna ha sido con cámara profesional, hay celulares de todos los estilos, desde iPhone, Samsung, LG, Motorola, todos los que he podido tener, entonces, es algo que me gusta, igual como uno siempre dice, un fotógrafo, hay fotógrafos que son tan profesionales que toman una o dos fotos y ya, hay otros que no, que nos apasiona, pero uno toma diez fotos y de esas diez escoge uno, obviamente, no todas son buenas, pero es algo que me gusta muchísimo, que me apasiona y, pues, ahí trataré de seguirlo haciendo. Te gusta mucho, tú tomas mucho paisaje, hemos visto como tú dices paisaje, pero ¿qué más te gusta fotografiar? Digamos que paisaje, me gusta mucho la foto macro, y como intento hacer pruebas con los celulares, entonces digo, bueno, vamos a ver cómo tomo este celular, una foto macro de una florecita, de una abejita, de un, lo que sea, algo macro, y me gusta hacer mucho la fotografía macro, porque creo que uno, normalmente uno se puede parar en un escenario y ver un paisaje común y corriente, puedo ver una playa, puedo ver unas montañas, bien fácil, pero muchas, muy pocas veces uno se enfoca en algo puntual, en algo pequeño, ¿sí? Como la florecita, el animalito que está ahí quieto, el detalle, entonces creo que por ese lado me atrae mucho el tema de tratarte de mostrar eso, esa pequeña naturaleza que está ahí, poder plasmarla en una imagen para que, pues, más personas la puedan ver. Claro que sí, de verdad, que es la oportunidad para invitar a todas las personas que nos están viendo, que entren al Instagram de Eduard y miren esas fotos, porque de verdad son fotos muy bellas, son fotos muy artísticas, son fotos de una calidad de, que se puede perfectamente hacer una exposición con toda la fotografía que hace Eduard. ¿Tú no has pensado de pronto exponer y mostrar todas esas fotografías que tú tienes ahí? Pues digamos que mi vitrina sería esa por ahora, la de Instagram, porque sé que hay gente muy profesional que hace cosas muy chéveres, obviamente, a mí me encantaría, no sé, poder tener la oportunidad en algún momento de hacer fotos, por ejemplo Freddy, Freddy también es un teso para la fotografía, su Instagram también tiene muy, tienen muy buen ojo, entonces... El mundo Daniel es muy bueno con su cámara. O sea, todos aquí tenemos el momento exacto para, o sea, uno encuentra algo y esto lo tengo que capturar y subir de una vez. Y sí, claro, a mí me gustaría mostrar más fotos, de pronto he participado en algunos, digamos que así, concursos que hacen de fotografía como, no, profesional, como hay. Entonces uno se mete, también tengo la posibilidad de vender fotos también, uno las puede vender por, hay páginas donde uno sube las fotos y las vende. O sea, hay muchas vitrinas en las cuales sí le quiero incursionar y de pronto que se pueda dar más oportunidades. Y estamos seguros de que sería un éxito porque, repito, tu calidad de tu trabajo fotográfico es excelente. Bueno, son muchas, muchos hobbies, ¿no? Entonces seguimos con los hobbies. Hay otro hobby que tú tienes que es muy bonito y que sé que algunos lo saben, pero sé que muchas de ustedes tampoco lo saben. Y es tu colección de figuras, los Avengers, todas estas figuras de las películas famosas. Tienes por temáticas, tienes una colección de cuantos muñecos, cuantos Avengers tienes tú. Sí, digamos que hay varios. Tengo, pues quisiera tener muchos más, pero pues la economía no da para tanto en muchas ocasiones. Pero, pues quisiera, quisiera, claro, no sé, de pronto ahí se puede ver algo, sí. Quisiera tener muchos más muñequitos, porque pues sí, los muñecos es algo que llama mucho la atención. Además que es una renta importante y pues uno nunca sabe, uno los compra ahorita y de pronto en unos años los pueda vender, no sé, ya como colección de verdad, cuando ya se hayan agotado en todo el mundo, como ha ocurrido. Entonces, me apasiona mucho, me llama mucho la atención el tema de los superhéroes. Creo que mi primer disfraz fue Flash, en una época creo que fue Flash, cuando estaba muy pequeño. Y desde ahí ya empecé a crecer con superhéroes, con Superman, Batman. Ya después cuando empecé a conocer un poquito más de la parte de Marvel Comics, ya me empecé a ir más por el lado de los chicos de Marvel, los muñecos de Marvel, Iron Man, Capitán América, Thor, bueno, todos los que hay de las películas que hasta ahorita, hace 10 años para acá, fue que se empezaron a volver muchísimo más conocidos y muchísimo más importantes para toda la gente. Sí, porque antes era dentro del mundo del cómic, ¿no? Ya después fue que empezaron con Superman, Batman y ya de pronto otros de estos superhéroes que han empezado también a figurar. Pero pues los fuertes eran solamente Superman y Batman, eran los que más vendían, ¿no? Pero ya llegan todas estas películas que han posicionado una cantidad de superhéroes que yo la verdad soy muy mal cineasta, soy una persona que no los conozco, la mayoría no he visto las películas de ellos. Tengo una compañerita muy linda en el estado universitario, Lina Vanessa González, que es muy amiga tuya, ella, aquí estamos viendo los muñecos tuyos. Lina Vanessa, que también es muy amiga tuya y ella sí, ella es la que me enseña de los Avengers y de todos estos superhéroes, no es la que me los explica. Porque yo personalmente no. Ahí estoy viendo unos de los que hacen parte de tu colección, pero sé que te falta, por ejemplo, te falta el Hombre Araña y te falta otro. ¿Cuál es otro que te falta? ¿El Hombre Araña o el negro? El Hombre Araña de Marvel, digamos que el Hombre Araña y de DC Comics aún me falta Batman. O sea, yo quisiera tener un Batman, lo que pasa es que son tan costosos y la gente que los fabrica sabe eso. O sea, uno va a buscar un Spider-Man y Spider-Man siempre ha sido el muñeco favorito de los niños. Entonces cualquier muñeco que haya, perdón, cualquier figura de acción, figura de acción que haya de Spider-Man es costosísima. Entonces, y Batman también por el mismo lado. Pero bueno, si alguien de pronto algún día quiere regalarme alguno de esos, bienvenido sea. Hay que jugar al amigo secreto para que ya sean el regalo perfecto. El fin de semana hablamos los dos que estuvimos hablando la semana pasada y a comienzos de ese yo te decía, ¿no? Te mandé un audio donde decía yo, me acordé de ti porque estaba en un centro comercial y vi al Hombre Araña y vi a Asma y te llamé y me dije, ¿a qué están vendiendo el Hombre Araña? Tienes que ir por él. Y había hasta una mujer araña. Sí, también. Sí, pero tristemente Juanca no me compró ninguno de esos, pero bueno, algún día será. Pero me acordé y estuve muy atento de los muñecos de Edward. Bueno, ¿qué significa para ti esa colección? ¿Qué significa? Digamos que es algo que me pasa lo mismo con las figuras de acción de superhéroes. Me pasa algo parecido con los animes, con los... Uy, se fue la luz por aquí. Pero bueno, nosotros seguimos en vivo. Se oscuro, ¿cierto? Seguimos en vivo, estamos en vivo. Ahí me ven, perfecto, bueno. Perfecto, tenemos perfecto. Esto es lo bueno de tener una... Tener pila en el computador. Entonces, mientras vuelve la luz. ¿Qué significa para mí? Hay un ideal que yo tengo y lo he tenido desde pequeño. Bueno, ahí volvió todo. Uy, se encendió todo. Desde pequeño y es con el tema de los dibujos animados también. Precisamente desde todos estos muñecos. Hay uno que desde toda la vida, o sea, desde que lo conozco me ha apasionado muchísimo que se le gana a todos. Y es Goku, Dragon Ball, todo eso que pues uno... Yo crecí viendo esos animes. Y qué significa para mí tener... Conseguir muñecos de acción, figuras de acción y ver todavía anime. Ver... De pronto algún día colocar, no sé, un canal, un Disney, un algo. Y ver algún dibujo animado que yo veía cuando estaba joven y es precisamente cuando estaba joven, ¿no? Y es precisamente eso. Cambiar... Cambiar por un instante todas las preocupaciones que uno tiene del día a día. Que hay que pagar esto, que hay que hacer esto otro, que hay que entregar esto. Y de pronto sentarme media horita a ver un anime. Recordar la época en la que uno dice... La época en la que uno era feliz y no lo sabía. Que no habían preocupaciones de nada. Y estar así sea una horita, media horita sentado viendo algo así. Y de pronto tener la figura de acción aquí atrás y de pronto coger... No la saco de la caja, no juego con ellas obviamente. Pero pues como tener esa visual de que aún hay algo de esa época que uno era feliz. Y lo puede tener todavía hoy en día. Son generaciones, son etapas. En mi caso, mi generación era Capitán Centella. Era una maravilla y todo. Disfruto mucho viéndolo. O los Picapiedra, que eran mis cómics favoritos de la época. Pero los superhéroes sí que ocupan un lugar muy importante. No solamente en la niñez, sino ya de adultos de muchas personas. Y es el caso tuyo, lo que tú dices ahorita. Que es una colección que con el tiempo se valora, se va valorando. Y tú tienes invertido una buena plata, está guardada ahí. Sí, hay alguito, hay un alguito ahí. Pero pues, no hablemos tanto de eso. No hablemos tanto de eso. Pero sí, digamos que puede ocurrir, ¿no? O sea, puede ocurrir que en algún momento se dé la oportunidad o alguien quisiera, no sé, de aquí a 10, 20, 30 años y vea esa colección y diga, oiga, yo quiero esa colección. ¿Cuánto cuesta? Y que uno pueda decir, pues cuesta tanto. O que uno pueda decir, no, no la vendo. O sea... Que es lo más seguro. Exacto. Digamos que esta colección que yo tengo es básica. O sea, esa tampoco es de las más guau. Porque hay unas colecciones impresionantes. Pero digamos que es un algo. Es un iniciar. Igual uno sabe que hay cosas más importantes en la vida ahorita. Pero sí, es algo que lo tiene uno ahí con cariño. Pero es un gusto que uno se da y uno vive. Para eso uno trabaja y se esfuerza para tener lo que uno quiere. Que para los demás puede ser una tontería, pero para uno significan toda una vida. Bueno, Eduard, tú vives solo en Bogotá. Tu familia está en Villavicencio. Bueno, ahora un hermano tuyo casado está aquí en Bogotá. Y ya hay más comunicación. Pues ya está un poco más cerca. Tú igual mantienes buena comunicación con tu familia. Pero para ti, ¿qué es vivir solo? ¿Te da duro o te gusta estar solo? Pues vivir solo, digamos que hay momentos. Hay momentos en los que uno, claro, pues uno quiere hacer sus cosas solo. De pronto estar en el apartamento y, no sé, quedarse viviendo una película. Como dicen por ahí, andar en pijama todo el día y que nadie moleste. Le diga uno nada. Manejar uno los tiempos, los espacios. Pero, sin embargo, yo siempre busco también el momento y el espacio para compartir. Para ir donde mi hermano. De pronto para ir hasta Villavicencio a visitar a mis papás. Mi papá, tengo la oportunidad de que también él está por acá con la Defensa Civil. Él trabaja por ahí, por los lados de Funza, por ahí, por esa zona. Y él viaja mucho a Villavicencio. Va bien. Entonces, es algo enriquecedor vivir solo. Porque uno aprende muchísimas cosas. Yo aprendí, gracias a Dios, aprendí a cocinar antes de irme a vivir solo. Me encanta cocinar también. Me encanta la comida de mar. O sea, yo soy un loco con la comida de mar. Y, pues, mi mamá me enseñó bien. Entonces, ahí como que se facilitan algunas cosas. No fue tan duro, no fue tan complicado llegar a vivir solo acá a Bogotá. Pero sí, en momentos, uno quiere compartir. Entonces, pues, ya uno mira los amigos, compañeros de aquí de trabajo. Que yo digo que aquí el segundo hogar. O sea, yo a mi departamento voy a ir a dormir porque me la paso acá en el poli. Entonces, ya tiene uno la segunda familia acá. Entonces, digamos que solo, solo uno nunca está. Pero se aprenden muchas cosas. Claro. Bueno, y tú eres un excelente profesional en medios audiovisuales. Un excelente fotógrafo. Eres un realizador. Eres un muy buen editor. Pero llega el momento de evolucionar. De hacer más cosas, ¿no? De aquí a cinco años, ¿qué te ves haciendo tú? De aquí a cinco años, ¿qué me veo haciendo? Pues, digamos que ahorita estoy haciendo el tema. Por ejemplo, estuve estudiando la maestría acá con el poli también. Todavía estoy en el proceso de graduación. O sea, todavía con la tesis. La tesis es una cosa, bueno, para algunos se les facilita. A otros se nos complica por distintas situaciones. Pero bueno, es un proyecto que está ahí ya para finiquitar. Quisiera, quisiera, uno siempre dice, no, pues quisiera seguir creciendo. Quisiera seguir evolucionando. Ojalá, si es acá en la misma empresa, se vuelve a ir la luz. Ojalá sea aquí en la misma empresa. Pero uno también empieza a mirar el tema de que, bueno, quiero tener mi familia. Ya uno empieza a visualizarse en algún momento viviendo en familia. De pronto con algún proyecto personal más, no sé, una propia empresa, un emprendimiento. Hoy en día si uno se pone juicioso, puede, los emprendimientos puede, puede lograr, puede sacar buenas, buenas cosas. Siempre hay que estar es juicioso con todo eso. Entonces, no sé, el tema de la tecnología me gusta mucho. De pronto me meta más por ese tema o de pronto hasta me convierta en youtuber. Uno nunca sabe. Y no te llama la atención algún proyecto a futuro, regresar a la música e implementar todos estos conocimientos, realización de videos y de cosas así de tu propia música. Digamos que la música, bueno, hay un punto importante en toda esta historia y es que yo no canto. Soy malísimo. Hacía coros en la banda, pero digamos que la música fue una etapa muy bonita en mi vida que me enseñó muchísimo y que aún mantengo, digamos, porque todavía tengo mi guitarra en la casa, me pongo a tocar por ahí de vez en cuando. Pero ya como proyecto a futuro no lo veo porque tendría que volver a conseguir, hacer todo el proceso de conseguir gente. O sea, y yo me veo un poquito más es seguir como en el medio, en el medio audiovisual. De pronto sí como trabajando en la parte de producción, no sé, de pronto sí de videoclips musicales, de pronto haciendo más temas de tecnología. O sea, yo estoy en este punto de mi vida, estoy más tirado como hacia ese lado. La música ya sí lo dejé, es como un hobby ahí bonito. Claro, porque ahí nomás tienes buenos elementos en el CMA para hacer una buena banda. Tienes un excelente baterista que es Fernando Jaramillo y tienes un vocalista que es Freddy, que canta muy bonito y en el poli les gusta mucho escuchar a Freddy. Ha participado en varios eventos y lo hace muy bien. Ahí tienes un buen equipo. El problema es que Fernando es muy metalero para mí y Freddy es muy romántico y ranchero. Bueno, entonces, pero bueno, ahí se puede hacer algo. Pero puede ser un buen proyecto. Sí, puede ser un buen proyecto, hay que tenerlo ahí pendiente. Hay que tenerlo, Daniel les graba y Pilo les produce, bueno, mejor dicho. Sí, aquí tenemos. Y tienen las niñas para que... Las colistas. Natalia, tanto a las colistas, ahí está todo el equipo. Se puede hacer algo, algo se puede hacer. Bueno, Eduardo, en estos últimos minutos, si tú tuvieras la oportunidad de dirigirte a un grupo de aspirantes al programa de medios audiovisuales del Politécnico, ¿tú qué les dirías? ¿Qué les diría a los chicos que quieran de pronto estudiar medios audiovisuales? El poli... El poli va a ser tu casa. No, mentiras. El poli es algo muy bonito, además que acá tienen la facilidad de equipos, por ejemplo. Los equipos de cámaras, luces, que son cosas que sí, hay en otras universidades. Pero el poli hay un ambiente, un aura diferente, ¿sí? Uno llega al poli y se siente con ganas de crear, con ganas de hacer algo diferente, ¿sí? Entonces, ya teniendo la facilidad de equipos, del equipo de trabajo aquí, del centro de medios, que siempre estamos y estamos dispuestos a enseñar, aparte de lo que enseñan los profesores, nosotros estamos también para enseñar, para apoyar, para colaborar. Entonces, es algo que yo les diría a los chicos, chicas, que estén interesados en estudiar los medios audiovisuales, el poli es una muy buena plataforma para hacerlo, es un muy buen lugar para hacerlo. Yo estoy contento, yo estudié en el poli, me quedé en el poli, aprendí muchísimo en el poli y sigo aprendiendo todavía muchísimas cosas en el poli. Entonces, diría que se animen, que se animen y que se den una pasadita por acá para que vean que no es mentira lo que les digo. Claro, qué chévere, qué bonita invitación, porque hay muchos de esos aspirantes que nosotros apoyamos también en todas las actividades, a admisiones, a todos estos departamentos de mercadeo, por ejemplo, donde pues invitamos para que los muchachos vean estos programas y vean estos talentos maravillosos, poli. Bueno, Eduard, pues nada, mira, ha sido una obra maravillosa, se nos acabó el tiempo, se nos pasó la tarde volando. Estoy seguro que todas las personas que nos están viendo, que nos acompañan desde sus casas, desde la comodidad de sus casas, están pues muy contentos de ver a Eduard, su familia que está con nosotros, tantas personas que te quieren en el poli, que te están viendo y que pues están muy contentos de conocer un poquitico más de tu vida. Gracias por compartir con nosotros todas esas anécdotas, todas esas vivencias, todos tus gustos, sus hobbies, tus sueños. Gracias, Eduard, y de verdad que ha sido un verdadero honor, un verdadero gusto tenerte aquí hoy, charlar contigo y nada, espero que pronto nos volvamos a ver para que podamos hacer una segunda parte de esta historia de Eduard. Y ahora, Eduard, pues los micrófonos y la cámara son tuyos para que te despidas de tus amigos, de tu familia y de todas las personas que hoy nos están viendo aquí en Conexión Talentos. No, Juanca, muchísimas gracias. La verdad yo no me lo esperaba, no me lo esperaba que me fueran a invitar a Conexión Talentos. Por ahí yo estaba molestando, hace rato mis compañeros decían, porque talento, talento, hay más o menos. Pero sí, muchísimas gracias de verdad por este espacio, es algo bonito, es algo divertido, ya que he estado tras de cámaras muchas veces, uno siempre dice, tan chévere, este programa pinta bien. Creo que una vez hasta con Pilo dijimos, oye, ¿por qué no lo sacamos de solo de aquí y hacemos una producción más grande? Y bueno, pero sí, quiero agradecer eso, agradecerle a toda la gente del Centro de Medios que me apoya siempre todos los días, de verdad son mi segunda familia, a todas las personas del Poli, de Bienestar, de todos mis amigos que ya todos saben, Lina, Andrea, Charlie, o sea, Juanca 1, Juanca 2, todos los Juancas que hay en el Poli. Es una gente muy bonita y que pues yo siempre voy a estar aquí muy contento, muy alegre de poder tener la oportunidad de compartir con todos ustedes y que pues siempre voy a estar con los brazos abiertos y a la orden a lo que siempre necesiten. Muchísimas gracias, Eduardo, muchas gracias y felicitaciones por todo lo que tú haces. Adelante con ese mismo entusiasmo y empeño. A todos ustedes, amigos, muchas gracias por estar en Conexión Talentos y no olviden la invitación para el próximo viernes a partir de las 6 de la tarde con otro talento 100% ADN Poli. Feliz noche para todos. Chao. Chao. Ay, yo mismo tengo que parar la transmisión. Sí, es que cerrar. Chao. Chao. Chao.